Hola a todos, quiero hacer un breve vídeo otra vez, muy pequeñito, para mostraros una cosa que estoy haciendo, que puede también simplificar o arreglar procesos en algún caso. Por ejemplo, estoy haciendo el mapa del escenario del centro asturiano en Oviedo, que es un centro de deportes, que está en el Aranco, muy visible, que tiene unas piscinas y que el simulador lo ha entendido como el culo, y por ejemplo, esta piscina de aquí la ha convertido en un edificio con el techo azul, y estos sitios que son pistas de tenis, pues ha hecho edificios y cosas muy raras. Entonces lo que voy a hacer es meter este escenario dentro, ¿no? Y es un edificio que por las noches, normalmente cuando pasas por Oviedo, lo ves totalmente iluminado, porque toda la frontal está iluminada. Y quiero hacer la iluminación nocturna, la emisive, ¿no? Y resulta que he hecho ya la exportación, he terminado todo, lo que es la parte diurna, y el PNG que me sale está muy cuarteado. Entonces es muy difícil ver dónde están las ventanas para pintarlas con el Photoshop. Hay un proceso dentro del Blender para poder pintar directamente dentro de las texturas, y os lo explico rápidamente. Vamos a ver, voy a entender que ya habéis visto varios vídeos anteriores y que muchos de los pasos ya los sabéis hacer, pero en principio lo que tengo es la visión nocturna con una textura. Entonces voy a venir a la... voy a seleccionar el archivo que quiero tocar, que es este, el centro estudiando, el LOD 00, que por cierto, gracias a un usuario ya sé que LOD significa level of detail, nivel de detalle. Y, ajá, ajá, vale, pues muchas gracias. Vale, tenemos el escenario cargado con esta textura. Si venimos aquí a las texturas, todo está ya preparado y tal, pero los parámetros de Microsoft Flight Simulator, que es el addon que le tenemos metido, está desactivado. Entonces vamos a activarlo como si fuéramos a meter una textura nocturna, ¿vale? Que no tenemos, por cierto, no la tenemos, solo tenemos la diurna. Le metemos el estándar, ¿vale? Se nos pone blanco porque las quita todas. Vamos a meterle el albedo, que es la textura nocturna, perdón, diurna, centro asturiano, cerca. Veis que tenemos la cerca del PSD, que es la del Photoshop, que tengo ahí guardada como backup. Y tengo aquí ya el PNG, pero no tengo nocturna. He hecho la del medio para hacer pruebas, pero es lo que os decía, que estaba muy cuartada. Vale, me vuelve a cambiar los parámetros, siempre pasa igual. Simplemente venimos aquí y quitamos los parámetros. No sé si con la cámara, estoy por poner la cámara en otro sitio o cámara arriba o moverla a otro lado, pero bueno, porque ya sé que me tapa este menú. Pero vamos, ya estos pasos ya los sabéis hacer. El Metallic, por cierto, he descubierto, siempre estoy metiendo el Metallic a 0.5 y a 0.10 yo creo que va mejor. No he hecho pruebas todo dentro del simulador, pero a 0.10 creo que va mejor. Bueno, el Specular lo quitamos para que oscurezca y el Roughness que está aquí lo subimos. Me estoy mirando a ver que no me tape con el simulador. Vale. Bien, ya tenemos esto preparado para la diurna. Y esto es lo curioso. ¿Cómo hacemos la nocturna? Ahora venimos abajo, a donde normalmente seleccionamos el emisive. Ahora sí que quito la cámara. Aquí abajo, donde selecciono el emisive normalmente para que sea la textura nocturna. Y en vez de darle a Open, le voy a dar a una nueva. Creo una nueva, por ejemplo, con 1024. Me da igual. Y la voy a llamar con el nombre que quiero darle, ¿no? Por ejemplo, Centro Asturiano. Es la cerca. El LOD 00. O sea, es cerca. A lo mejor empiezo a renombrarlas con LOD 00, pero bueno, es lo mismo. Noche. ¿Vale? Lo dejo igual, con el color así, alfa. No hace falta quitarle el alfa ni nada. Le doy a OK. Vale. Y no ha pasado nada. Me la ha creado. La emisive es una, ahora mismo, una textura totalmente negra. Voy a volver a poner la cámara. En el emisive color, lo que voy a hacer es subirla a tope. Luego ya la bajamos, simplemente para verla bien. Y vamos a hacer ahora lo que es interesante. Lo que es interesante es que ahora podemos venir a, aquí arriba, en el menú de aquí arriba, y le damos a Textura Paint. Y ahora, en este menú de la derecha, podemos seleccionar qué textura queremos tocar. Y pintar directamente sobre ella. Entonces, lo que voy a hacer aquí es seleccionar Centro Asturiano cerca noche. Se me pone negra. Pero, pero, y esto es lo interesante, si doy a este botón para que me pinte las texturas del shading, sigo teniendo activa la negra, pero estoy viendo las texturas, las dos juntas. Con lo cual, lo que puedo hacer ahora es venir, cambiar aquí el color, por ejemplo, a un amarillo. Y pintar, con el botón del mouse, las ventanas del color que yo quiero. No estoy pintando en esta textura diurna. Estoy pintando la nocturna que acabo de crear. Y de hecho, no se ve porque, fijaos cómo estaba esto de cuarteado. Pero está por ahí. Está por ahí. Entonces, vamos a pintar todas las puertas. Si queréis borrar, por cierto, es con el control izquierdo y el botón del mouse, el mismo de pintar. Y vamos a ir pintando todas las ventanas. Además, podemos movernos y vernos en... No sale perfecto, pero el efecto que produce luego, cuando le bajemos el alfa, vamos, a la textura nocturna. Porque, claro, pinta las capas, pinta encima de la malla, que es una malla que está hecha como el culo. Porque, más que nada, porque Google tampoco hizo sus mallas. Le doy un poco, lo borro un poquito. Hizo sus mallas para que... Para esto. Las hizo... Entonces, tiene esos... Están muy mal optimizadas para el simulador. Si yo supiera manejar, limpiar mallas, eso sería lo ideal. Ser capaz de quitar todas estas rugosidades y aplanar, por ejemplo, estos escenarios. Fijaos qué horror. Pero bueno, esto es ya para expertos del Blender. Vamos a pintar luces. A veces atasco un poquito. Es bueno ir grabando de vez en cuando. Intenté probar cosas. Le di a este botón para fill. Intenté rellenar alguna capa y se me bloqueó el ordenador. Tuve que volver a arrancarlo todo. Vale, vamos a pintar así. No sé si lo veis, pero por ejemplo aquí, fijaos cómo están apareciendo. Están apareciendo. Y a las zonas de los colores, etc. Entonces es una alternativa para hacerlo con el Photoshop y buscar a mano. Miren, se me ha bloqueado otra vez. Donde está cada cosa puede ser este sistema. Este sistema puede estar bien. Me ha pintado ahí arriba porque se me fue la mano. Con control borramos. Luego tenemos aquí Strength, el radio. Esto es para la presión. Como es que tengo un pincel, pero no lo estoy usando ahora. Y no pinta como el Photoshop, ¿eh? Pinta como si fuera a texturas. Y es un poco... Por eso quedan esas manchas negras. Pero luego si nos alejamos y le metemos un Alpha y luego borramos un poquito, no queda tan mal. Pensad que estoy haciéndolo a Alpha 100 simplemente para que se vea. Bueno, corto el vídeo. Lo hago fuera ya. Y luego una vez que lo trato terminado, ya os muestro. A veces pintas aquí y por algún motivo salen otra textura. A veces es que están cerca y se contaminan o algo así. Voy a ir arreglándolo un poco. Es la primera vez que hago esto, ¿eh? He hecho una prueba antes de emitir el vídeo. Pero lo descubrí viendo otro vídeo sobre cómo editar... Cómo crear cosas sobre... En el Blender. El vídeo que os digo que es espectacular... Es que me ha pintado aquí. En todas partes. Es un vídeo de un pavo que se llama Guru o Guru. Blender Guru. Que tiene un vídeo de cómo hacer un... ¿Cómo se llama esto? Opa. Cómo hacer un... Un donut. Que os recomiendo encarecidamente porque el pavo es un genio. Si puedo bajarle un poco... Voy a bajarle aquí en vez de a 5, Radio 5. A ver si así... Soy más fino a la hora de... Pintar. Sí. Con Radio 5 parece que va mejor. Y a la hora de borrar también. No me borra. Hay un cierto delay. Bueno, voy a parar la grabación. Intento hacerlo un poquito más prolijamente. Y ahora nos vemos. Bien. Una vez que ya tenemos todo el mapa con las luces pintadas. Podemos volver aquí a el modelo layout. Es el color aquí. Pero ahora en el emisive. Que lo teníamos a tope. Se lo bajamos. Se lo entre para que no sea excesivo. Al 30%. Y ahora ya tenemos en la semi... En la visión nocturna. Pues tenemos luces. Luces nocturnas. Podemos incluso bajárselo más. Si nos parece excesivo. Vamos a poner al 100% por ejemplo. O incluso luego retocarlo con Photoshop. Luego esto en el simulador. Lo que se va a ver. Es bastante más suave. Cuando sea por la noche. Van a ser las texturas nocturnas. Mucho más suaves. Y así se puede hacer. Vamos a ver cómo queda en el simulador. Para eso tengo que montarlo todo. Hacerlas... Porque la otra cosa que podemos hacer. Es hacer emisives. Las podríamos hacer a mano. Pero lo que podemos hacer es simplemente hacer una transferencia de este archivo nocturno a los otros dos logs. Como hacemos siempre. Y como hemos hecho en los vídeos anteriores. Y ya tendríamos los tres. Para nocturnas de distancia media. El log 01. Y para el log 02. Pauso el vídeo. Y lo vemos ahora en el simulador. Ah, se me olvidó decir que obviamente este archivo que acabamos de componer. Lo podemos grabar también como un PNG. Y lo tendríamos grabado fuera en el simulador. No sé si lo hice. Creo que no lo hice. Vamos, venimos a... Donde estábamos antes directamente. En el texture paint. Aquí le damos a imagen. Tal y como está hecha. Habíamos terminado de pintarlo. Simplemente le damos aquí a imagen. Save as. Seleccionamos el... Ya había dicho yo una versión anterior. Pero... Esto es una cercanoche. Por defecto ya nos sale este nombre. Y grabamos. Y ya tenemos la textura nocturna. Que luego incluso podríamos importar al Photoshop. Ponerla junto a la de diurna. En dos capas diferentes. Y poder retocar algún... Por ejemplo aquí. Algunas imágenes. Y darles un poquito más de consistencia con el Photoshop. Eso ya a gusto de consumidor. Vamos a ver cómo queda. Así. Si tocarla con el Photoshop ni nada. Vamos a verla cómo queda en el simulador. Este es el centro historiano. Tal y como lo tiene el simulador. Que no es tampoco muy mal. Lo que pasa es que este edificio no existe. Que es lo que os decía antes. Que aquí hay unos... No recuerdo lo que son. Pero son unos... Me parecen unas canchas de tenis. Y no existe. El edificio principal está cutre. Pero está. El campo de fútbol está. Y luego las piscinas. Está una. Y la otra la han convertido en un edificio. Simplemente podríamos poner aquí un polígono de exclusión. Para que nos pusiera la textura de debajo. Y con eso ya arreglaríamos bastante. Con un simple polígono de exclusión. Vamos a meterle el mapa que hemos hecho. Tengo todas las pantallas por el otro lado. O sea que... Tengo las pantallas por el otro lado. Con lo cual no las vais a ver. Pero bueno. Ya sabéis el procedimiento. Voy a buscar... Oviedo... Vale. Pues no me aparece. Algo hecho mal cuando lo he importado. Está todo menos eso. Busca, principados, ante varía. Puede ser algún botón. Vale. Centro Asturiano. Ah, no lo llamé Oviedo. Lo llamé Centro Asturiano me parece. Centro Asturiano. No. No lo llamé Centro Asturiano. Ahora no recuerdo el nombre que le puse. Dame un segundo. Bueno, no sé lo que ha pasado. Pero ha pasado algo. Me he vuelto loco para volverlo a cargar. No sé qué ha pasado. Creí que me había perdido todo de repente. He borrado el caché. A veces cuando metes archivos en el community. El editor que estás haciendo lo metes en el community. Luego cuando vuelves a cargarlo. Es como si no estuviera ahí. No hubiera nada. Me ponía que no reconocía los archivos. Era como si intentara leer el antiguo. Porque por ejemplo. Fijaos que el Calatrava. No sé si habéis bajado la versión moderna. La versión vieja. Tenía unas rayas aquí horribles. Y unos errores de textura que ya están corregidos. Ahora el Calatrava se ve perfecto. Se ve perfecto de texturización. Y esto lo hice después de haber subido el último archivo. Y ahora cuando lo cargaba me entraba el viejo. Y no me construía los nuevos. No me hacía las construcciones. Entonces lo que he hecho fue. Dentro de aquí. Del C. Hay un archivo. En users. Voy a Coca-Cola. ¿Dónde está? No es el que ponen por defecto los sitios. Lo encontré de casualidad. En local. Hay un sitio aquí que se llama. Fly Simulator. Así tal cual. Fly Simulator. Que pone un maps cachello. Y el override. Pues borré eso entero. Lo borré entero. Borré el build del simulador. Del proyecto. Reseté el ordenador entero. Y pum. Ahora funciona. Bueno. Da igual. Ya lo tengo funcionando. Vamos a ver cómo quedó. Aunque no le he cambiado las distancias. Porque comienza ahora todo rápido. Pero bueno. Los slots. Vamos a poner aquí lo del centro asturiano. Que hablábamos antes. Lo tengo ya aquí. Centro asturiano. Add. Aquí tenemos el escenario. Está un poco al revés. Sí. Vamos a ver la vuelta. El color es demasiado verde. No sé cómo voy a hacer para oscurecerlo. Pero algo haremos. Voy al gizmo. View. Gizmo. Voy a rotarlo. Voy a colocarlo en su sitio. Voy a colocarlo en su sitio. Voy a colocarlo en su sitio. Ahí está. El edificio, como veis, es completamente diferente. Lo que voy a hacer es simplemente sustituir los edificios. Y luego hay que hacer la exclusión. Y luego hay que hacer la exclusión. Es un verde muy... Tiene mucha luz. Yo no sé qué he tocado. Que tiene mucha luz. Ya lo corregiremos. Para que quede más oscuro ese verde. Porque en otros sitios no me canta tanto. Bien. Vamos a darle a las opciones. Properties. El centro asturiano. View. ¿Dónde están los Properties? Este es el gizmo. Properties. Aquí están. Snap to the ground. Bien. Ahora parece que va mejor. Ajustamos para que quede bien. Lo centro con el edificio principal. Y luego miro a ver cómo queda lo demás. Lo que está claro es que... El tamaño no es exacto. Siempre es un poquito mayor. Escala. Yo creo que es 0.1. Ahí está. O sea, 1.0.1. Es ahí. Así estaría perfecto. Creo que lo he rotado demasiado. Voy a snap to the ground otra vez. Sentamoslo. Pero esto snap to the ground me lo levanta. No me lo... Me voy a hacer la exclusión. Para poderlo ver bien. Como aquí no hay muchos edificios, vamos a hacer una exclusión así. Poligonal heavy. Este edificio no sé lo que es. Añadimos un polígono. Vamos a quitar este edificio. Si no, luego también lo muevo. Porque no veo yo ahí que haya... En el original no vi. Hay un edificio grande. Simplemente hacemos una exclusión. Quitamos los edificios. Ahí tenemos la zona. Como veis, vamos a bajarla para fundirla con el verde. Opa, no, no es esta. Vamos al escenario otra vez. Vamos a fundirla así con el verde. Fijaos que ahí en ese edificio hay como una especie de colinilla. Es una cosa que podemos hacer, si veis que hay ahí un espacio así, es poner otro terraforming y bajarlo. Esa zona en concreto. Voy a darle al rotate. Menos uno. Lo levanta por la izquierda. Vamos para el cero total. Y este cero también. Rotación y traslación. Traslate. Ahí. Estaría entero. Y ahí estaría el edificio. Los edificios están ahí. Vale, entonces lo que vamos a hacer es aplanar así. Yo creo que está bien, pero tiene un color extraño. Ahora lo que habría que hacer era cambiar ese verde tan brillante. Uy, aquí está levantado. Aquí está levantado. Tendría que estar así para no estar levantado. Está pegado a la tierra. Pero si hacemos esto, pero si hacemos esto, queda desviado de la planta del edificio o no. Si fijaos que el edificio está más hacia adelante en realidad. A lo mejor es que hay que hacerlo un poco más grande. Si fijaos las canchas no están ajustadas. Bueno, esto lo hacemos fuera de cámara a ver cómo me queda un segundo. Bueno, pues usando varios polígonos he conseguido mantener plana la base del edificio y corregir algunos errores. Aquí no tanto. Vale, pues hay una forma de corregir este borde de aquí. Tus amigos son los polígonos. Si no se encuentro. Si no poderle poner nombres me vuelve loco. Es un terraforming. Es ese de ahí. No. Hay otro terraforming. Este de aquí. Es la raya de ahí. Lo que hace es cambiar este modelo. Creo que este lo podríamos borrar. Vamos a ver si le pongo que el terraforming sea más brusco. Incluso le puedo meter menos. Para que sea 50 metros. Y. A ver cómo queda. Si queda muy mal. No queda bien. Incluso puedo poner este terraforming un poco. ¿Por qué está tan? Este no es terraforming. Este no sé por qué. De repente me ha. Es para exclusión de edificios. Lo que quiero hacer es meter este edificio. Que también lo. Lo ponga. Ahora lo construyo. ¿Lo ves? Como construye ese edificio. Ese es por defecto. Y aquí. Lo que vamos a hacer es quitar este terraforming. Este punto de aquí. Moverlo un poco hacia atrás. Para que no sea tan radical. Y aquí igual. Me subo a ese escenario. Me mantiene. Esa zona un poco más baja. ¿Ve? Aquí también. Para que no me haga. Para que no me haga. Ese. Ese montículo tan brusco. La pena es que no se pueden subir. Individualmente los puntos. Bueno. Ahí ya tenemos el este. Sino que hay que hacerlo. Así. Poco a poco. O sea. Hay que hacerlo con varios. Porque no se puede coger. Uno. Son. Son planos. Miren. Este lo he subido. Pero no. No. No afecta. Da igual. Se mantiene en el suelo. Vale. Pues ya más o menos lo tenemos. Ahora vamos a ver. Como ha quedado. Todos los bordes. Que están fusionados. Ahora voy a cambiar los colores. Y oscurocer un poco el. Refundirlo. Mejor con el terreno. Pero veis que ahí. Incluso aquí. Ha quedado más o menos bien. Haciendo un compromiso. Entre mantenerlo antiguo. Y ponerlo nuevo. Si quitamos los polígonos. La visión. Bueno. Canta un poco algún color. Pero. Pero no canta tanto. Queda bastante integrado. En el espacio. Fijaos que esta parte. Por ejemplo. Que también es. Te queda bastante bien. Las piscinas están corregidas. Etc. Y ahora vamos a ver. La. Lo nocturno. A ver si. Cambia bien. A los colores nocturnos. Y fijaos que por la noche. Bueno. Podría haber metido. Unos colores más brillantes. Quizás. O hacerlos más blancos. Pero. Tiene ese color. Brillante. Se puede corregir un poco. Con el Photoshop. No es tan intenso. Como otros de ahí. Pero podemos buscar. Un efecto más brillante. Todavía. Un color más intenso. En los brillos. De las luces. De las ventanas. Y bueno. Esto era lo que quería mostraros. Como pintar directamente. En una zona. Y. Ya está. He corregido también. El. Estadio. Que. El campo no se veía bien. He corregido cada traba también. Que ahora se ve mucho mejor. Y mucho más bonito. Y. A ver si. Para la semana que viene. Ya tengo una versión nueva. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo.